En esta práctica se aplicará controles de acceso utilizando una máquina virtual de Windows Server 2008 y dos máquinas virtuales de Windows 7. Para ubicar nuestras máquinas en una sola red, se optó por crear una red NAT de VirtualBox que permite tener un router virtual y mediante el cual los equipos de la red obtendrán la IP dinámicamente. Para ello, se siguen los siguientes pasos. Archivo, Preferencias, Red. En este caso yo ya tengo creada una red NAT llamada NAT Network. Con doble clic accedemos a la configuración de tal red. En este caso, tiene la dirección IP de red 192.168.1.0 con la máscara diagonal 24. Si quisiéramos crear una nueva red NAT, basta con pulsar el icono con el signo más. Y con doble clic accedemos a su configuración. En la configuración de las máquinas, damos clic, Configuración, Red. En el adaptador 1 seleccionamos la conexión a una red NAT. Seleccionamos el nombre de la red NAT, que en este caso es NAT Network. Aceptamos los cambios. Y lo mismo hacemos para las demás máquinas virtuales. En cuanto a la configuración de Windows Server 2008, procuraremos asignarle una dirección IP estática, ya que por ser servidor necesita siempre tener la misma. Para ello vamos a la opción red y centro de intercambio, ver estatus, propiedades, protocolo de versión 4. En este caso yo ya le he asignado una dirección IP estática, con la máscara de red diagonal 24 y una dirección IP para el DNS que apunta a ella misma. Guardamos los cambios. Continuaremos con la instalación de Active Directory de Windows Server. Para ello pulsaremos las teclas de Inicio más R. Y ejecutaremos el comando DSPromo. La instalación de Active Directory se realiza de manera normal con los botones Next, Next. En alguna parte se nos pedirá que introduzcamos el nombre del dominio. En mi caso le he puesto Seguridad1cys.com ¿Qué sería esta? La creación de grupos y usuarios se realiza yéndonos a la opción Herramientas Administrativas, Usuarios y Equipos de Active Directory, ubicándonos en nuestro dominio y para tener un orden con nuestros grupos, lo ideal sería crear unidades organizacionales, el cual se realiza o se puede crear de la siguiente manera, dando clic izquierdo a nuestro dominio. Nuevo, unidad organizacional, ponemos el nombre y pulsamos OK. Yo ya tengo creado tres unidades organizacionales y un grupo en cada uno. El grupo se crea con un clic secundario en la unidad organizacional, Nuevo, Grow, ponemos el nombre y pulsamos OK. Para los usuarios nos ubicamos en la carpeta Usuarios. Yo he creado seis usuarios adicionales a las que ya están, con la restricción de que cambie su contraseña al iniciar sesión por primera vez. Esto se realiza dando clic secundario en la carpeta User, New y User. Ponemos el primer nombre, el segundo nombre, Next. En estos momentos estoy iniciando sesión con uno de los usuarios que fueron creados en el servidor. Para ello debemos poner el dominio a la que estamos ligados. Y el nombre del usuario. Ponemos nuestra nueva contraseña. La contraseña ha sido cambiado correctamente. Y esperamos a que inicie sesión. En estos momentos se están aplicando las configuraciones. Como podemos ver, estamos logueados con el usuario dado de alta desde el servidor. Ahora probaremos con otro cliente, logueándonos con el mismo usuario y la misma contraseña. Podemos ver que este equipo cuenta con la dirección IP que le mostraremos a continuación. Su dirección IP es el 192.168.1.5. Procederemos a verificarlo con el otro cliente. Ahora iniciaremos sesión con el mismo usuario y la misma contraseña, pero con diferente cliente. Ponemos nuestro dominio y el usuario. Y el usuario. Esperaremos a que realice las configuraciones correspondientes. Como vemos, hemos iniciado sesión en el otro cliente. Con el mismo usuario y misma contraseña, verificamos que la dirección IP sea diferente. Y este efectivamente tiene una dirección IP diferente. Ahora, vamos a crear un papel tapiz desde el servidor para que si se inicie sesión en algún cliente, esta aparezca. Para ello, nos vamos a Inicio, Herramientas Administrativas, Administración de Políticas de Grupo. Debemos de crear un nuevo GPO. Luego, vemos que se encuentra nuestro dominio, seguridaduncis.com. Para crear un nuevo objeto de política de grupo, damos clic derecho sobre nuestro dominio, crear un GPO. Ponemos el nombre y le damos OK. Yo ya tengo creado un objeto de política de grupo llamado GPOUNCIS. En el cual, yo voy a habilitar la opción para compartir un papel tapiz. Para crear el tapiz, damos clic secundario sobre nuestro objeto de política de grupo, editar. Esta es la opción para habilitar nuestro papel tapiz. La habilitamos, ponemos la ruta en donde se encuentra nuestra imagen. Aplicamos los cambios. Esta carpeta es creada en el disco local C. Yo ya tengo una creada, llamado Desktop. Las configuraciones que he hecho es indicarle los grupos a los cuales quiero compartir tal carpeta. Es importante recordar esta ruta ya que la utilizaremos posteriormente. Dentro de la carpeta tenemos esta imagen que estoy utilizando para el fondo de escritorio. Una vez hecho esta, vamos a la configuración del objeto de política de grupo. Para ello, nos posicionamos en Inicio, Herramientas Administrativas, Administración de Políticas de Grupo. En esta ventana nos posicionamos en nuestro dominio. Para crear un nuevo objeto de política de grupo, basta con dar clic secundario, crear un objeto de política de grupo, indicamos el nombre y le damos OK. Yo ya tengo creado un objeto de política de grupo llamado GPO-UNCIS. Configurar el tapiz, clic secundario, editar, configuración de usuario, políticas, plantillas administrativas, desktop, desktop de nuevo. Y esta es la opción para habilitar el papel tapiz. La habilitamos y ponemos la ruta de la imagen de la carpeta compartida. Voy a cambiar la imagen. Aplicamos los cambios. Ahora reiniciaremos la máquina para que aplique los cambios. Y posteriormente iniciaremos sesión en algún cliente para verificar dicho papel tapiz. La máquina virtual acaba de reiniciar. Iniciaremos sesión. Y vemos que efectivamente se han aplicado los cambios del papel tapiz en nuestro servidor. Ahora verificaremos esta configuración en alguno de los clientes. Tengo aquí uno de los clientes con Windows 7. Iniciamos sesión en uno de los usuarios que fueron configurados en el servidor. Y como vemos también se ha compartido la configuración del papel tapiz del escritorio. Ahora vamos a configurar una política en la cual le indicamos que al abrir un navegador en los clientes abrirá automáticamente una determinada. Como ejemplo pondremos la página de la UNSIS. Para ello nos vamos a inicio. Herramientas administrativas. Administración de políticas de grupo. Nos posicionamos en nuestro GPO ya creado. Clic secundario editar. Configuración de usuario. Plantillas administrativas. Componentes de Windows. Y nos posicionamos en el Internet Explorer. Buscamos la opción de cambiar la página de inicio. La habilitamos y ponemos la URL de la página que queremos iniciar cuando se abre el navegador. Aplicamos los cambios. Y como el GPO ya se encuentra compartido para todos los grupos, esta política automáticamente se compartirá con los clientes. Procedemos a verificar en algún cliente la configuración de la política que al abrir un navegador aparezca la página de la UNSIS. Procedemos por default. Iniciamos sesión en algún cliente. Abrimos el navegador Explorer. Y vemos que se está cargando la página de la UNSIS como primera instancia. Bueno, esto sería para la política del navegador con una página por default para los clientes. Procedemos a implementar la política para bloquear el uso de USB desde los clientes. Esto lo haremos aquí en el servidor. Vamos a inicio, herramientas administrativas, administración de políticas de grupo. Nos posicionamos en nuestro GPO y se ha creado. Editar. En la opción de configuración de usuarios. Política. Plantillas administrativas. Sistema. Removable storage access. All removable storage classes. Generar todos los accesos. La habilitamos. Aplicamos los cambios. Y le damos OK. Ahora pasaremos a los clientes para verificar que realmente se está aplicando esta política de seguridad. En estos momentos estamos loggeados en un cliente. ¿Tenemos introducido una memoria USB? Si queremos acceder a la memoria, esta nos denegará el acceso, ya que es política implementada en el servidor para todos los usuarios. Ahora comprobaremos si el cliente realmente puede obtener una dirección IP dinámicamente. Para ello, nos posicionamos en abrir el centro de redes y recursos compartidos. Conexión de área local. Nos vamos a las propiedades. En esta parte nos pedirá con un usuario que tenga los permisos para realizar estas configuraciones. En esta parte nos solicitamos un usuario que tenga los permisos para realizar estas configuraciones. Aquí yo ya tengo habilitado la opción de obtener una dirección IP automáticamente. Veamos si realmente la estoy haciendo. Vemos la IP con el comando IP config. Y aquí realmente estamos obteniendo una IP dinámicamente y todas las características que hemos configurado en el servidor. Vamos a implementar una política en la cual determinemos que un usuario pueda loguearse en un horario. Para ello nos vamos a inicio, herramientas administrativas, usuarios y equipos de Active Directory. Elegimos algún usuario que tengamos. En este caso yo voy a elegir el usuario Elvia Valladares Hernández. Clic secundario, propiedades. Pues nos posicionamos en la pestaña Accounts. Logueo por horarios. En este caso yo ya tengo predefinido que tal usuario solamente se puede loguear de 8 a.m. a 2 p.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. en los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ok, aplicamos los cambios, ok. Ahora lo que haremos es verificar si realmente esta política se está aplicando en los clientes. Logueándonos con este usuario. Si vemos el horario es 6.35 a.m. del día domingo. Por lo tanto, el acceso de este usuario no debería de ser permitido. Iniciaremos sesión con el usuario Elvia Valladares en un cliente para verificar la restricción del horario que se le fue concedida a este usuario. Y aquí podemos ver el mensaje que nos arroja el sistema en donde nos dice que nuestra cuenta tiene restricciones de tiempo que le impiden iniciar la sesión en este momento. Bueno, por lo tanto, hemos visto que realmente se está aplicando la política del horario restringido para el usuario. Por último, implementaremos la política para que un usuario determinado solamente pueda loguearse en una PC determinada. Y para configurar esta política nos vamos a Inicio. Usuarios y equipos de Active Directory. De nuevo, vamos a utilizar este usuario para restringirle esa propiedad. En la pestaña Account, el botón Logueo a... En este caso, yo le he puesto que solamente pueda loguearse en la PC con el nombre Windows PC1. Si quisiéramos agregar otro, pondríamos el nombre de la computadora en esta parte. Le daríamos Añadir y se nos mostrará en esta área los nombres de las computadoras a las cuales este usuario se puede loguear. Ahora, verificaremos en cada uno de los clientes que tenga instalado y veremos que solamente ese usuario pueda acceder a través de una sola PC, mientras en la otra se le denegará el acceso. En estos momentos, voy a tratar de iniciar sesión desde una PC a la cual sí tiene permitido el usuario accesar. Como vemos, se ha iniciado sesión sin ningún problema. Ahora pasamos a verificarlo con otro cliente con Windows 7. Y automáticamente nos lanza un mensaje de que la configuración de la cuenta no permite que use este equipo. Es decir, que estamos restringidos a las demás PC. Simplemente configuramos la restricción de la política de que este usuario solamente se pueda loguear en una sola máquina. Estamos en el servidor. Vemos las características de este usuario, las restricciones que tiene. Y si podemos ver que este usuario solamente se puede loguear en las siguientes computadoras. Con el nombre Windows PC1. Y ya hemos comprobado esta política. Por lo tanto, sería todo por este video. Muchas gracias.